Sí, en Periquito Merchor ya hubo una asamblea en la Federación de Vecinos donde se dio cuenta, yo le di cuenta a algunos presidentes de la Federación de Vecinos. Es algo que me preocupa, porque el Periquito Merchor, después de siete años de inejecución y cuando este equipo de gobierno consiguió desatascarlo y propiciar la obra, adjudicando la obra, como sabéis, Vía Tecoribe y Manuel Alba, que es la empresa adjudicataria, implementar dentro del presupuesto la cuantía suficiente para tanto las expropiaciones como la propia obra, pues nos encontramos con que el único documento que tiene competencia la Junta de Andalucía, que es el libro de diario del arqueólogo, donde día a día va inscribiendo las incidencias que tiene, se pidió el día 19 y a día de hoy todavía no se lo han dado. Sin eso no se puede iniciar la obra. Yo estuve hablando, la semana pasada, con el delegado de Cultura, con José Ayala, que es la delegación competente, y, bueno, me dio una excusa de que había tres libros, pero a día de hoy, casi doce días después, el día 19 se pidió, están sin libros. Entiendo que, por lo menos en mi impresión, alguien ha politizado el Periquito, algo que a nosotros no apena, puesto que las obras podrían haber empezado la semana pasada, pero claro, a una semana de las elecciones, pues el que tenía la competencia no quiso desarrollar su trabajo y esperemos que suelten el libro ya en estos próximos días, porque ya han pasado las elecciones, ya no tienen por qué politizarlo y día que pasa, día que se atrasa la obra del Periquito Melchor, a 31 de diciembre tiene la fecha límite de certificación y recepción de la obra y es dinero que estamos perdiendo todos los linalenses. Ya vamos con siete años de retraso y ahora que hemos conseguido poner el Periquito en marcha, llevamos ya otras dos semanas de retraso por, como digo, la única competencia que tiene la Junta de Andalucía en cuanto a Cultura, acá el libro de diario del Periquito.